Presidenta, señorías, las democracias, a diferencia de las dictaduras, están en permanente construcción hasta alcanzar la plena satisfacción de todos los derechos humanos para todas las personas. En esta tarea, los demócratas soportamos a diario, con paciencia y estoicismo, las descalificaciones de ustedes, de quienes vivían plácidamente en la dictadura, a la que, por cierto, llamaban democracia orgánica. Los españoles sabemos que no es indicador de calidad democrática condenar a artistas y cantantes por ejercer su libertad de expresión, coincidamos o no con ellos, o por criticar una jefatura de Estado heredada, no sometida al control electoral, ni sancionar a sindicalistas por ejercer el derecho de huelga, ni padecer que militares retirados paralicen sobre el exterminio de millones de españoles y españolas, o que en cuerpos de funcionarios armados se pierda la neutralidad y se cometan abusos por la injerencia ultraderechista. Nuestra democracia tiene mucho que mejorar hasta que todas las personas en nuestro país tengan un trabajo de calidad que les permita vivir dignamente, una vivienda en condiciones para vivir con su familia, donde sus hijos tengan los suficientes medios para estudiar, o tengan una pensión digna para acabar su vida sin caer en la pobreza. Pero para los señoritos la democracia es únicamente permitirnos depositar una papeleta en una urna cada cuatro años. Para el pueblo trabajador la democracia será mejorable hasta alcanzar la garantía plena de todos los derechos, hasta alcanzar condiciones de vida dignas para todos. Y acudir a votar o manifestarse es un imprescindible medio para conseguirlo. Pero por sí solo no acredita que la democracia funcione bien. No habrá normalidad democrática mientras en España se expolie el dinero de los impuestos mediante la privatización de los servicios públicos o mediante la corrupción que ha practicado masivamente el Partido Popular. Unidas Podemos es una fuerza que defiende la paz, contraria a todas las violencias, no solo a alguna como las derechas. Somos contrarios a las distintas formas de violencia que los poderosos aplican desde siempre sobre los más débiles. La violencia del hambre, del desempleo, de la explotación y la precariedad laboral, de los desahucios, de la pobreza energética. Es demócrata quien defiende la democracia y los derechos humanos para todas las personas, no quien solo defiende sus privilegios. Y esta PNL pretende criminalizar el derecho de manifestación o la libertad de expresión y manifestación recogidas en la Constitución. El Partido Popular y su alter ego Vox hacen del odio y desprecio hacia el diferente su principal seña política. Dicen condenar los ataques de odio sufridos en redes sociales por representantes de partidos políticos y ciudadanos en general. Pero aún no han condenado el hostigamiento permanente a Unidas Podemos. No han condenado el ataque incendiario a la sede de Podemos en Cartagena, ni los ataques fascistas a locales en León y Burgos de Izquierda Unida, ni los tan constantes ataques racistas a ser INE en Valle, candidato de la Comunidad Autónoma de Madrid. Tampoco han condenado las amenazas de muerte constantes a Pablo Iglesias u otros miembros de Unidas Podemos, incluso por cargos públicos del Partido Popular. No nos cansaremos de repetir que la incitación a la violencia y los discursos de odio no tienen cabida en democracia. Y no han dicho ni palabra del odio desplegado por la ultraderecha en Vallecas, aplaudido por su partido, por el Partido Popular. Vox organiza una concentración deliberadamente para provocar altercados. Insultan y arrojan objetos a los vecinos. Y como no hay provocaciones, Abascal se baja del atril, rompe el círculo de seguridad y provoca una carga policial contra los vecinos de Vallecas. Vecinos a los que califican de la siguiente forma. La mayoría de esa gente es gentuza, que ni estudia ni trabaja, dice literalmente el señor Ortega Smith, confirmando las palabras de Albert Camus. Toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara o instaura el fascismo. El PP no sale ni saldrá públicamente a defender a la mayoría silenciosa y trabajadora. A los vecinos de Vallecas, insultados y agredidos en sus barrios por los nuevos somatenes ultraderechistas, sino que sale a blanquear a quienes extienden racismo, machismo, odio y homofobia. El Partido Popular justifica estas declaraciones. Esperen a que la gente salga a la calle. Lo de Núñez de Vallecas va a parecer una broma. Muchas gracias, señor Santiago. Ha terminado su tiempo. Muchas gracias, señor Santiago. Ha finalizado su tiempo.